Hola Martín, ¿cómo andás? Bueno, un gran saludo y un placer como siempre poder charlar con vos y bueno, un saludo a toda la gente de Ushuaia que, bueno, que están contentos de estar acá en estos días de descanso. Y siempre con un desafío nuevo. Yo hacía un ejercicio de memoria recién en la apertura que no estabas escuchando porque todavía no te había llamado y decía, ¿no? Neuquén, San Juan y ahora un nuevo desafío y no hace mucho eras el entrenador de Club de Amigos, ¿no? Hola. Sí, te decía que no pasó mucho tiempo de Neuquén, de San Juan e inclusive del propio Club de Amigos, ¿no? Y bueno, esto es así. La carrera del entrenador va cambiando, va pasando, se cumplen los ciclos y bueno, venía de dos años que fueron muy exitosos de lo deportivo, con los grandes logros. Que bueno, que como todo, se va generando desgaste y bueno, después de haber rescindido en San Juan y todo eso, voy ya con un nuevo desafío por delante, muy importante, una apuesta muy grande, un club con un proyecto muy ambicioso. Entonces, bueno, acá estamos y partimos siempre de la historia del Club de Amigos que uno tiene siempre en el corazón y bueno, sin duda que fue el plafón para poder lanzarse a esta carrera de entrenador profesional que bueno, que uno disfruta tanto de poder vivir de esto. Contrale a la gente este nuevo desafío con el que vas a arrancar, que en realidad ya arrancaste, pero te viniste para las fiestas y que va a ser quien te ocupe en el 2023. Bueno, la verdad que ya el ciclo en San Juan venía, veníamos medio a los tubos, la motivación no eran las mismas, entonces bueno, decidimos dar por terminado y bueno, me vine para acá hace más o menos mediados de noviembre, con la idea de descansar por lo menos hasta el año que viene, era la idea hasta febrero, marzo, de recuperar un poco las energías, bueno, como todo, esa adrenalina que genera ser entrenador que bueno, que pasa factura también a la salud, a todo. La verdad que salvo que fueron algo muy superadores, esa era la idea y bueno, habiendo tenido muchas, gracias a Dios, muchas propuestas en poquito tiempo, surgió esta posibilidad de Derqui, que me llamaron por teléfono el coordinador, que es un chico que yo conozco, que es amigo mío, ofreciéndome el desafío de que el club tiene el objetivo de jugar la liga, y bueno, que me habían elegido para ver si estaba en condiciones y quería hacerme cargo del equipo profesional, así que la verdad que bueno, que fue esto superador que uno pensaba que se hacía difícil de rechazar, el estar en Buenos Aires, estar a tres horas de la familia, estar a tres horas de Rosario también, que están los viejos, que cada vez se van haciendo más grandes también, y bueno, la verdad que se dio todo para poder afrontar este desafío, tanto deportivo como estructuralmente y como familiarmente y económicamente también, obviamente, cerró por todos lados, y bueno, ya desde el 2 de diciembre que arrancamos esta primera fase de preparación, ahora estos 10 días de receso por las fiestas, y bueno, ya la vuelta a partir del 5 de enero, arrancamos con la puesta a punto para el arranque de la Liga Federal, que es el 28 de enero. Lisandro, y por lo pronto, desde lo contractual, ¿toda la temporada? Te escucho muy mal Martín, se cortó toda la pregunta. Te decía que por lo pronto, desde lo contractual, ¿toda la temporada? Sí, el Federal ahora es más corto, dura toda la primera mitad del año, bueno, tiene otro formato, ahora un formato de Pre-Federal y de Federal, y bueno, así que por ahora voy para lo que es este Federal, con la opción, por supuesto, de la prioridad del club de renovación una vez que inicie la temporada que viene, a partir de agosto, así que bueno, por ahora vamos por esta primera etapa de ir tras el desafío de poder repetir lo hecho en San Juan, de poder llevar al club a la Liga. Lisandro, y ya tuviste, porque nos lo contaste, contacto con el plantel, vas a manejarte con los jugadores que tenés, tenés en carpeta traer algún jugador, ¿qué se ha hablado con el club, con la comisión directiva con respecto a esto? Bueno, el plantel, el equipo, ya estuvimos entrenando con el equipo completo, salvo con Junior Merchant, que estaba en Qatar con la selección, viendo a la selección argentina, pero bueno, el resto del plantel trabajó todo, la verdad que es un plantel muy competitivo, con jugadores de muchísima experiencia, se mantuvo toda la base del equipo que, bueno, que llegó a semifinales en la Liga Federal pasada, que bueno, que está el capitán, que es Nico Enrique, el base que viene Buenalbite, que son chicos formados y criados ahí en el club, Joaquín Ailar, que es un chico también ahí del recambio para el 1-2, sumamos al Chiqui Paredes, que es un jugador de una enorme trayectoria en el basque argentino, el Cholito Martirena, que ya estaba desde el Prefederal, que vino también, sumamos la continuidad suya, faltaba ahí la posición del 4, que bueno, que lo llamé al Mati Novello de Entre Ríos y se vino corriendo un poco más a sumarse al proyecto, y después bueno, están todos los chicos del club, que la verdad que es un club que viene trabajando muy serio, muy bien a nivel formativo, y hace que uno no tenga que salir a buscar fichas U23 y U21 de tener que contratarlas, sino que están en el club, así que hay un grupo de chicos muy importante ahí detrás, con mucha estatura, y bueno, la verdad que estoy muy contento con el plantel. Imaginamos que también, como suele suceder en muchas localidades que prácticamente eligen como primer deporte al básquetbol, será un lugar donde sigue mucho la afición, ¿no? Sí, lo que pasa es que también la cercanía con Buenos Aires, Pilar es un partido gigante de la provincia de Buenos Aires, tiene un club de fútbol que bueno, que ahora está en la primera sede, justo estaba viendo de una esnota, bueno, Derky también tiene fútbol once, bueno, es un club, el club la verdad que es muy lindo, es un club de barrio, que tiene un colegio muy importante para la región, que también que es parte del club, y bueno, sí, el básquet es en la zona, está muy arraigado, está Atlético Pilar que está en la liga, Esportivo Pilar que también está en el federal, Hebraica que es de ahí, que también está en el federal, y bueno, la verdad que es muy competitivo Escobar, que también está ahí nomás cerca, Esportivo Escobar, está cerca de Zárate, Campana, en una zona muy basquetbolera, se vive con mucha pasión el básquet, la verdad que es muy lindo, y bueno, es parte también de la importancia de poder estar a cargo de un plantel profesional y de un club así.